No sé qué tienes, pero algo me hiciste Y ahora pienso en ti hasta el despertar No soy quién, pero esta noche quiero decirte Que estoy puesto para ti Después de todo me he dado cuenta Que solo te quiero a ti No creo que mi cora me mienta Quiero tus besos, tu piel y todo eso Tus tatuajes que me tienen preso Y el color rojo de tu cabello, yeah Quiero tus besos, tu piel y todo eso Tus tatuajes que me tienen preso Y el color rojo de tu cabello, yeah No importa nada, 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 nena Aunque pasamos problemas Vamos un viaje a Venezuela En Caracas matamos las penas O bailamos una samba como en Brasil Enrolamos y fumamos algo hasta reír Y olvidar el pasado, quien te hizo infeliz Quien te hizo infeliz Desde que te vi no quise ser tu amigo, yeah No quiero despertar de este sueño contigo, yeah Porque Quiero tus besos, tu piel y todo eso Tus tatuajes que me tienen preso Y el color rojo de tu cabello, yeah Quiero tus besos, tu piel y todo eso Tus tatuajes que me tienen preso Y el color rojo de tu cabello, yeah Es el Davo Con el Deep Down Hidalgo Yeah It's all I kill you, baby Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah